Ok, mi primera prueba haciendo un video, cocinando, estoy haciendo unas cachapas, perdón, panquecas, se me acaba de quemar, pero la volteo y no pasa nada. Bueno, hice la receta con el libro de Escanone, esta es, el tocayo Escanone, vamos a ver como quedan estas panquecas, por lo visto creo que van a quedar buenas. Bueno, eso es todo, una prueba, mi primer video cocinando, hice algo sencillo, porque es de noche y voy a comer ligero, ya a estas horas tarde, ya son más de las 10, y no se puede estar comiendo muy pesado. Bueno, hasta luego. Hola, segunda toma, haciendo panquecas, es de noche, es tarde, y bueno, estoy probando, haciendo por primera vez, las panquecas con la receta del libro de Escanone, de Armando Escanone. Esta es la receta, aquí quedó, no se si se, si se puede ver, ok. Algo sencillo por la noche, y bueno, probando para ver y poner este video en el blog. Vamos a ver como quedan las panquecas, hasta ahorita he hecho dos y se me quemaron, eh, pendiente del video, pero bueno, vamos a ver si esta ya sale como es debido, lo importante es que queden bien de sabor. Ok, bueno, eso es todo, disfrútenlas, gracias.